La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Editorial Guas, anunció que los autores Guillermo Mainés Gil, Javier Acosta e Indalesio Dante Medina son los galardonados de los Premios Nacionales de Literatura 2019. Hilda Elizabeth Moreno Rojas, directora de Editorial Guas, dio a conocer el nombre de los ganadores de la segunda edición, en la que se recibieron más de 300 trabajos divididos en las categorías Novela, Poesía y Dramaturgia, lo cual dijo representa un incremento importante en la participación respecto a la edición pasada. Esto nos lo explicamos con base a que la confianza en la institución convocante es bastante firme. También se debe a la selección de reconocidos jurados y, por supuesto, a la transparencia en el proceso que ha otorgado el premio, tanto en la primera edición como en esta, a autores de probada calidad. Enfatizó que el jurado de cada uno de los premios estuvo integrado por escritores de gran prestigio a nivel nacional e internacional y especialistas en cada uno de los géneros que les tocó dictaminar. Los jurados de las tres categorías de los Premios Nacionales de Literatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa dictaminaron acerca de quiénes fueron los trabajos que quedaron en primer lugar y que se llevan el premio de 150 mil pesos, el reconocimiento y la publicación del libro. En cuanto a los ganadores, mencionó que el Premio Nacional de Novela, Elmer Mendoza, es para el autor Guillermo Maynés Gil por la obra El Chino Bruchetmeyer, mientras que en las categorías de poesía y dramaturgia, los galardonados son los escritores Javier Acosta e Indalesio Dante Medina, respectivamente. Para el Premio Nacional de Poesía, Juanologio Guerra y Luz, la obra ganadora es Viejos comiendo Sopa y el autor de esta obra es Javier Acosta, quien es un académico de Zacatecas, de la Universidad de Zacatecas y que además ha recibido otros premios de literatura muy importantes como el López Velarde y el Aguascalientes. Para el Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera, la obra ganadora se llama Semina Paradoxus y el autor es Indalesio Dante Medina Magaña. Él es un autor de obras literarias, tanto de dramaturgia como de narrativa, con una larga trayectoria en la creación artística. Asimismo, la titular de la dependencia universitaria manifestó que es de reconocer el empeño que pone la máxima casa de estudios para seguir apoyando el área cultural y las bellas artes. Representa un enorme esfuerzo de nuestro rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, para sostener estos premios que son un incentivo y un apoyo a la creación literaria en México. Representa también, pues, enfrentarse a una adversidad económica y sopesar y valorar que la cultura es tan importante como otras áreas de expresión humana. En cuanto a la ceremonia de premiación, Moreno Rojas informó que se llevará a cabo cuando las condiciones por la emergencia sanitaria mejoren, por lo que aún no hay fecha definida. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias.